No puede existir vida sin orden. Bien, mal, oscuridad y luz. Debe haber equilibrio en el universo. Tal es el decreto del Consejo Abrazado. Antigua cámara a la que el Creador encargó preservar el propio tejido de la existencia. Pero el equilibrio se ha roto. Ahora, la tierra arde en ruinas, entregada a los jefes demonios, y el destructor esculpe un nuevo reino entre sus poderosos enemigos. Dicen que el jinet de guerra desencadenó el apocalipsis, que fue a la tierra sin haber sido convocado y condenó a toda la humanidad. Pero y los otros jinetes, intrépidos ejecutores de la voluntad del Consejo, que fue de furia, disputa y muerte. Para conocer estos nombres, primero has de saber de otro. Néfilin. Unión maldita entre ángel y demonio. Los Néfilin se metieron por la espada a inmenerables reinos y os redujeron las alizas. Pero cuatro de ellos, preocupados por la masacre, temieron que su conquista pusiera en peligro el equilibrio. Y así se pactó una tregua. Los cuatro servirían al Consejo, a cambio de un poder más allá de lo imaginado. Ese fue el principio de los temidos jinetes. Y su primera misión sería eliminar a sus propios hermanos de la creación, aniquilar a los Néfilin y destruir sus almas. Dejemos que nuestra atención se centre en uno solo de los cuatro. No en guerra, encadenado a los pies del Consejo, proclamando su inocencia. Sino al que salvaría a su hermano, por encima de todo. Para lograr la libertad de guerra, Muerte juró resucitar a la humanidad. Pero no sabía cómo hacerlo. Muerte, cabalgó hacia el gélido velo para hallar al guardián de los secretos. ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.